De más información sobre este mismo tema, hoy iniciará en Hermosillo el evento denominado Green Hackathon que centrará esfuerzos en la búsqueda de soluciones a problemas derivados del mal uso de energías y cómo aprovechar aquellas renovables. Será un evento continuo de 54 horas en que estudiantes, profesionistas y egresados de distintas universidades se enfrentarán y resolverán retos de solución a temas como deficiencia energética, mejor aprovechamiento de las energías renovables, así como reducción de costos en diferentes procesos con el uso de energías blancas. Gerti Agras, directora de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, detalló que los registros de participantes están casi completos en donde figuran un total de 70 participantes. La sede del evento será el edificio CICE del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Todavía tenemos el registro abierto, pueden registrarse directamente enviando un correo a desarrolloeconómico arrobahermosillo.gov.mx y empezamos mañana a las 8 de la mañana es cuando empieza ya el Green Hackathon. Les recuerdo que hay retos muy importantes que queremos que aborden los equipos con soluciones basadas en tecnología, como, por ejemplo, cómo podemos impulsar la conciencia energética en los hogares, cómo podemos reducir costos del proceso de tratamiento de agua por medio del uso de energías renovables. Pues ahí la información de este jacatón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!